hola bienvenidos a un nuevo vídeo de python casi nunca edito vídeos me gusta subirlos así tal como salen a la primera porque porque siempre ha dado clases en vivo entonces yo siempre he creído que no hay segundas tomas las cosas deben de salir como deben salir a la primera sin embargo en esta es la segunda toma porque estaba haciéndola y casi me ahogo entonces me parece peligroso hacer vídeos en python pero bueno empecemos el día de hoy vamos a ver qué son las listas como vimos en vídeos pasados python no tiene como tal arreglos python lo que tiene es algo que se llama colecciones y python maneja lo que son cuatro tipos de colecciones cuáles son esas colecciones tenemos nuestro archivo las primeras son las listas recuerden estos archivos van a estar en una página de internet una vez que haya terminado todos vamos en el vídeo 11 van a ser 37 de esta serie entonces tengan paciencia en que los suba todos para poder hacerles una página como ustedes se merecen y poder poner ahí un archivo zip en el cual vengan absolutamente todos estos archivos entonces sigamos entonces tenemos las listas otro que tenemos son los tuples o cuáles son tuplas en español tenemos dos sets y tenemos los diccionarios acuérdense las listas es fácil identificarlas porque están entre corchetes los tuples o tuplas están entre paréntesis y los diccionarios están entre llaves y los diccionarios están entre llaves bueno pero que otras características tienen estos estas colecciones por ejemplo las listas son colecciones que están ordenadas las podemos y aparte las podemos modificar es decir son modificables y permiten permiten elementos duplicados las tuplas son colecciones que están ordenadas estas no son modificables pero también permiten elementos duplicados se me fue la voz duplicados después los sets estas son colecciones las cuales están bueno más bien no son ordenadas no ordenadas aparte no están indexadas así como una lista podemos acceder al elemento 0 al elemento 1,2, etcétera en los sets no podemos porque no tiene un índice como tal y también no permite elementos 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 y por último los diccionarios esta es una colección los cuales no están ordenados no ordenados si son modificables modificables y además están indexados pero también no permiten elementos duplicados pero también no permiten elementos duplicados que la forma en la cual declaramos bueno lo cual construimos archivos en JSON pero bueno el tema de hoy son listas entonces ya vimos las listas son colecciones que están ordenadas son modificables y permiten elementos duplicados ¿se acuerdan cómo hicimos unas listas? muy sencillo le ponemos el nombre de nuestra lista frutas una vez pasada trabajamos frutas vamos a trabajar con carros abrimos los corchetes ¿qué carros les gustan? vamos a poner un Mazda vamos a poner un Volkswagen vamos a poner un Audi y vamos a poner un Ferrari así de sencillo se hace una lista en Python la variable igual a abrimos corchetes y adentro ponemos los elementos o los objetos que queremos poner acuérdense no solo podemos poner texto podemos poner números por ejemplo también podemos poner otras listas vamos a poner puros números aquí vamos a cambiar este para que no nos confundamos voy a ponerle 5 entonces vean las listas son colecciones de elementos pueden ser textos pueden ser números pueden ser otras listas pueden ser booleanos prácticamente podemos poner cualquier tipo de objeto dentro de nuestras listas para imprimirlos es muy sencillo si queremos imprimir toda la lista vas a componer print carros y con esto Python nos va a imprimir todos los elementos que tiene nuestra lista si ven tenemos exactamente lo mismo después las listas déjenme agregarlo aquí modificables están indexadas que es indexado que nosotros podemos acceder a los elementos de una lista mediante su índice ¿cuál es el índice? copiamos este el índice es lo que ponemos entre corchetes y por ejemplo si quiero acceder al primero aparente siempre vamos de 0 a n-1 entonces si quiero entrar al objeto que en este caso es un string masa le pongo carros y su índice es el 0 y vean me imprimir lo que contiene la lista carros en su elemento 1 recuerden si dice el índice 0 pero es el elemento 1 después ¿qué pasa? quiero ver esa lista que pusimos dentro de la lista en este caso sería la 1 2 3 4 5 6 entonces vamos a hacer 6 ¿cuál es? es el elemento 6 pero es el índice 5 si ven aquí tenemos una lista dentro de una lista estos conceptos son muy útiles cuando manejemos los que son matrices pero eso es otro tema ok ¿qué pasa si quisiéramos acceder al elemento de la lista que está dentro de la lista? entonces para eso tenemos que hacer referencia a nuestra lista y dentro de nuestra lista también tiene su índice y podemos acceder de la misma manera donde pasa que queremos acceder al último tal vez no sabemos cuántos tiene ¿cómo lo hacemos para acceder al último elemento de una lista? acuérdense podemos acceder de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como queremos hacerlo de derecha a izquierda utilizamos números negativos entonces esto debería imprimir un 4 y espero que sea así porque si no tengo que empezar otra vez el video desde cero para no parecer que no se sobre listas listo el video continúa ¿por qué? porque efectivamente imprime un 4 entonces si ven estamos accediendo a la lista dentro de la lista y esto puede continuar tantas veces como ustedes así lo necesiten ¿qué pasaría si dentro de la lista creamos otra lista? entonces aquí vamos a manejar otra vez vamos a poner caracteres A B y una C ¿cómo accederíamos a la lista que está dentro de la lista que está dentro de la lista? de la misma manera tenemos nuestra lista original vamos al elemento 5 el elemento 5 es toda esta lista y dentro dentro de nuestra lista que tiene 1 2 3 4 y esta lista es el quinto elemento que va a acceder al último elemento suena como trabalenguas suena como inception porque estamos accediendo a la lista dentro de la lista dentro de la lista pero es muy sencillo entonces aquí lo que estamos accediendo es al elemento 5 al último elemento es el menos 1 y dentro de este último elemento tienes una lista ahora quiero acceder a la letra B la letra B está en la posición 0 1 acordamos esto nos debe dar una hermosísima B perfecto así de sencillo señores es como pueden ustedes manejar las listas y las listas en inception es decir listas dentro de listas dentro de listas esto puede irse al infinito entonces pueden tener tantas listas como ustedes así lo necesiten si pueden complicar lo quieren complicar un poco más pueden agregar dentro de la lista topos dentro de los topos diccionarios y dentro de los diccionarios listas es decir no hay un fin como tal nada más que si vean que se empieza a hacer un poco más complejo como accedemos a estos datos donde esto se ve mucho como les comentaba tanto en las matrices como en las imágenes como cuando manejemos bases de datos o archivos en Excel todo lo que sale a leer datos es muy útil manejar este tipo de conceptos perfecto entonces sabemos como creamos una lista y la lista es dentro de las listas ok tengo que comentar esto para que no nos esté imprimiendo basura cada rato ok entonces ya sabemos que también lo podemos hacer de manera negativa después ¿se acuerdan que existía la forma de acceder a un rango o como si cortáramos una lista? ¿qué paso quieren acceder únicamente del segundo al último? espero que recuerden estos otros videos si no los han visto aquí en el video vean que vienen por números los videos no solo busquen el tema que les guste yo les recomiendo que por lo menos una vez se den el tiempo de ver los 37 videos ¿por qué? porque en cada uno se va agregando un poco más de información es decir esta no es la primera vez que hablo de listas ya había hablado de listas en otros 4 o 5 videos entonces aquí si hablamos un poco más a detalle pero si es bueno que los vean todos los demás ¿por qué? porque sería muy aburrido repetir una y otra vez todos los conceptos nada se los menciono porque ya deberían saberlos y si no lo han visto regresen un poco y buenos videos en los cuales los bueno en los cuales hago mención vamos a ver esto rápido ¿se acuerdan cómo imprimíamos todo? por ahí en carros que hacia esto queremos imprimir desde el inicio hasta el fin como no decimos el rango si quiero imprimir desde un específico vamos a darle desde el 1 hasta el menos 2 ¿qué va a ser esto? se va a saltar el primer elemento y se va a saltar el último elemento es decir nos va a imprimir desde Volkswagen hasta esta lista bien nos imprime déjenme comentar esto por aquí no ha agarrido listo ¿qué pasó aquí? que si quiero llegar al último elemento lo tengo que dejar en vacío por así estoy llegando al último si quiero omitir el último elemento es menos 1 ¿cuándo hago bolas con eso de los números? pero con la práctica voy a seguir agarrándolo entonces si le pongo menos 1 lo que va a hacer es saltarse el último elemento si ven todo este chorizo de información que son listas dentro de listas es el último elemento ahora acuérdense al hacer esto no modificamos la lista original simplemente es una forma de visualizarla de esto el que es muchas veces el más útil comentamos esto es como lo hacemos para invertir una lista vamos a decir que vamos del principio al final y vamos a ir de manera negativa es decir vamos a ir del menos 1 al menos 2 al menos 3 hasta esta llegada al principio es desútil casi lo ponen siempre en los exámenes de admisión en los de certificación en las universidades ¿cómo invertir una lista en Python? así de sencillo y nunca les digo aprendaselo de memoria simplemente lo que les digo es utilícenlo creen algún ejemplo creen algún tipo de documento algún archivo Excel donde tengan que leer una lista y se tienen que ver obligados a invertir es la mejor manera de aprender ¿por qué? porque si ustedes solo ven el video y dicen lista corchetes dos puntos menos uno invertir vaya no hay como reaccionar eso en nuestra cabeza entonces es muy difícil aprender ok ¿qué más hay que ver sobre listas? llegamos a los nuevos negativos ok creo que es lo básico sobre listas después importantísimo cuando trabajemos también en listas es como utilizarlas para imprimir de uno en uno los elementos la manera más sencilla de hacerlo es mediante un for for yo como aprendí este for porque yo vengo de yo vengo de C entonces cuando veí estos for se me hacían rarísimos y si este for no lo entiendo para nada sin embargo cuando vi como funcionan los for en las listas fue que por fin entendí los for de Python si ven una buena práctica es siempre ponernos las listas en plural ¿por qué? porque si vamos a poner carros déjenme comentar esto y crear una nueva voy a copiar todo esto para únicamente trabajar una disculpa se escuchan mucho ruido aquí enfrente a mi casa están construyendo un edificio y de lunes a viernes a muchas horas del día están trayendo materiales cortando pegando entonces una disculpa de antemano pero con la contingencia estamos aquí encerrados y no puedo ir a un café a un lugar más tranquilo para hacer los días entonces espero que no moleste mucho esto en el audio pero bueno entonces vamos a crear una nueva variable la lista que creamos carros ya quitamos lo que no nos servía entonces como les decía la manera en la cual yo aprendí a usar los for porque vengo de c y no entendí a los for al principio con la lista realmente me quedó claro porque si lo traducimos en inglés lo que decimos es para cada carro en carros no sé si es la manera correcta aprenderlo explicarlo pero bueno así fue como yo entendí los for en Python y la razón por la cual es muy útil poner en plural las listas entonces for carro en carros print car ¿qué hace este for? lo que hace es que agarra una lista o una colección puede servir ya vimos que las colecciones son listas todo por sets y diccionarios y agarra esta variable agarra esta colección y la descompone en cada uno de sus elementos y en cada ciclo agarra un elemento y se lo manda la variable carro entonces es por eso que nosotros aquí podemos imprimir cada uno de los elementos de manera individual si yo corro esto van a ver que imprimimos los elementos de la lista y acuérdense lo mismo funciona para todos los demás colecciones si yo creo otra que se llame vamos a llamarle frutas ya lo sé colores colores esto no va a ser como tal una lista va a ser un tuple azul rojo y blanco lo mismo ve for acuérdense para cada color en nuestra colección de colores si ven tiene sentido es lo bonito de python es muy parecido al idioma inglés para cada color en nuestra colección de colores quiero que imprimas el color que acabas de leer listo ven este for funciona exactamente igual tanto en listas como en tuples como en diccionarios ok que más podemos hacer con las listas déjenme comentar esto voy a seguir trabajando con las mismas turno eres de esta clase así que te quito y seguimos con nuestros carros ok algo que también nos sirve es saber si algo está en una lista esto también es muy útil algo que ustedes quieren saber o quieren preguntarle al usuario que carro te gusta y vamos a ver si está en los carros en la lista que tenemos de carros o en los que vendemos tal vez ¿cómo hacemos esto? muy sencillo vamos a hacer un vamos a ponerle carro es igual a input este es como el print son de las funciones más básicas que tenemos que saber de python el input lo que va a hacer es que nos va a permitir pedirle al usuario un valor el valor que regresa siempre es entero ok siempre es string entonces cuando pidamos números hay que recordar que input regresa valores de cadenas caracteres y no numéricos entonces tenemos que hacer un casting si no sabemos que es un casting acuérdense váyanse al video y ahí tenemos un video sobre casting entonces input muy sencillo de utilizar dime tú o dime qué carro quieres comprar esto lo que va a hacer es que va a mostrar en la consola el texto que estoy poniendo que es dime qué carro quieres comprar y va a esperar que el usuario meta un texto esto lo va a guardar en la variable carro y así podemos variable este buscar vamos a decirle if carro ¿cómo lo hacemos para buscar si un elemento existe? ¿cómo lo llamamos en inglés? si la variable carro o si el carro está en los carros que vendemos nuestra colección de carros podemos decirle print si lo tenemos en existencia aquí inversión un poco más profesionales usamos print función le podemos decir el carro de la marca hacemos la asignación de la variable el carro el carro de la marca coma si lo tenemos en existencia y si no vamos a decirle else print function lo siento el carro le pasamos la variable la variable es carro no lo vendemos vendemos perfecto corremos esto un poco difícil de empezar la semana ok no es lo que yo quería quisiera vamos a ver en qué está molesto lo corremos de nuevo ok ya marcó un error sigue marcando estos errores raros no sé qué está haciendo bueno este error se ha asesionado antes únicamente agarramos volvemos a abrir visual studio vamos a maquinar ok y botón verde 3, 2, 1 listo ok no sé qué está haciendo ese error tan raro pero les juro que antes de llegar al video 37 lo voy a arreglar ok dime qué carro quieres comprar vamos a decirle quiero comprar un Mazda le damos enter el carro de la marca Mazda si lo tenemos en existencia perfecto qué pasa si queremos comprar ahora un qué les gusta un uy son lunes general motors le damos enter y ven les responde lo siento el carro en el motors no lo vendemos pero si ven así de sencillo es buscar si un elemento pertenece a una lista quiero ver que tratemos de hacer esto en C o en Java para que vean lo complicado que es hasta donde yo sé igual lo hacía de manera muy difícil yo pero hasta donde yo me acuerdo mis clases en la universidad hace ya 13 años era muchísimo más bueno mucho más líneas de texto que lo que estamos haciendo ahorita entonces acuérdense para buscar si un elemento está en una lista es tan sencillo como hacer esto o si quieres ser más corto podemos poner hasta directamente aquí vamos a buscar Volkswagen obviamente aquí no nos va a dar Volkswagen pero le voy a pedir otra vez aquí tenemos el input corramos por hacerlo al abandono quitamos bueno el punto es que están viendo que en lugar de usar una variable que sea muy raro porque en programación lo que quieres es trabajar con variables no estar escribiendo cada vez los valores que aunque no cambien es probable que en un futuro sí pueden llegar a cambiar entonces lo que realmente trabajamos siempre es con variables regresamos que nos compramos un Volkswagen perfecto eso lo tenemos en existencia ok ¿qué sigue? ya vimos cómo hacerle para evaluar o verificar que un elemento existe en una lista algo también importante que tenemos son cómo lo hacemos para comentamos cómo lo hacemos para medir bueno para contabilizar los elementos de una lista esto es sencillísimo en Python sencillo como poner print length length de longitud y si ven el mismo Visual Studio nos da ayuda que dice esto nos va a regresar el número de elementos que tiene un contenedor entonces ¿qué le mandamos aquí? nuestra variable que es de tipo lista que es carros le damos enter entonces tenemos correo elementos 1, 2, 3, 4 perfecto ni Python ni Pitágoras no mienten ¿qué más podemos saber sobre listas? ¿cómo evaluamos? bueno ¿cómo podemos saber si una lista realmente es una lista? type list carros esto nos va a decir de qué tipo de elemento es carros este tipo listas perfecto espero que hasta aquí ninguna duda si no acuérdense en la página de Facebook o en el canal de YouTube con mucho gusto ahí póngalo y trate de contestar más o menos rápido aprovechenme sigo teniendo mucho tiempo sigue todo cerrado aquí en México bueno casi todo sigue cerrado entonces ahorita tengo muchísimo tiempo libre para contestar todo lo que sea que ustedes me pregunten también si quieren hacer quieren que haga videos de algún tema en específico de lo que quieran doy muchos tipos de clases y finanzas personales programación ITIL project management lo que ustedes quieran pueden hacerlo les digo aprovechenme durante la pandemia sigo haciendo muchos tipos de videos ok ¿qué más seguimos viendo? ok ¿qué pasa si queremos agregar elementos a una lista? para eso tenemos el comando append vamos a cambiar los carros ahora queremos manejar perros ¿qué perros conocemos? vamos a trabajar con uno de los mejores perros que conocemos los streeters los solovinos unos pulgas pero aquí podemos tener perros porque si no se va a enojar se llama sirius y listo ok entonces ¿cómo lo podemos hacer para agregar un nuevo elemento? a esta lista vamos a imprimirla de una vez perros ok hasta este momento tenemos los tres los cuatro que creamos si nosotros queremos agregar un elemento es tan sencillo como decirle perros punto append y agregamos el nuevo elemento acuérdense no tiene que ser la misma clase no tiene que ser un string no tiene que ser un entero entonces cuando hagan un programa esto lo van a tener que validar ustedes van a tener que validar que lo que están agregando efectivamente sea un string antes de querer agregarlo ¿por qué? pues porque si no se les va a batir todo y van a tener elementos no elementos van a tener resultados inesperados entonces ahora vamos a agregar ¿qué les gusta que agreguemos? vamos a agregar a comisario rex bueno realmente el nombre del perro creo que era rex nada más lo agregamos copiamos este lo bajamos listo si bien lo que hicimos fue con el comando o el método append es agregamos un nuevo elemento a nuestra lista así de sencillo así de fácil ¿qué tipo de elemento pueden agregar? el que ustedes quieran acuérdense ya vimos que pueden agregar otras listas diccionarios todos puntos enteros flotantes lo que ustedes quieran después ¿qué pasaría si quieren agregar elementos pero los quieren agregar en un lugar específico? hagan de cuenta que ahora quieren que en el primer lugar o el índice cero aquí venga no sé dalmata por ejemplo obviamente si ponen append append lo que hace es que lo agrega al final entonces para eso tenemos el método insert print no bueno sí déjame copiarlo ok para eso tenemos que son perros punto insert y agregamos el elemento que queremos en este caso que dijimos que iba a ser iba a ser dalmata dalmata aquí es muy parecido a la pent nada más cambia algo que antes de poner el elemento que queremos agregar tenemos que decirle en qué lugar del índice de esa lista tenemos que agregarlo en este caso vamos a poner al principio va a ser el lugar número cero creo que dice este está diciendo quiero que me agregues a la lista que ya existe que tiene cuatro después agregamos un quinto ahora va a agregar el elemento dalmatas en el índice cero si ven python agrega dalmatas en la posición que le dimos entonces qué pasa si lo que si íbamos poner en la segunda posición o el índice uno si ven ahora lo está agregando en la segunda posición y aquí funciona creo vamos a probarlo vamos a ponerle menos uno interesante no tengo idea por qué lo agrego antes de aquí si le ponemos menos dos qué pasa si ponemos aquí esto pero no esto va a ser aquí no, interesante este menos uno no tengo idea por qué pasó de nuevo tengo tarea de investigar por qué el menos uno no lo pone hasta el final porque rex ya estaba antes interesante no lo ponemos dos veces en lugar de dalmatas vamos a agregar ahora un french poodle no es que no sepa cómo escribir poodle sino que está muy largo poodle french p bueno hoy aprendimos algo nuevo si ponemos en el insert menos uno no lo voy a poner en el final me imagino que uno no sé sea la lógica con la cual lo hicieron pero es que si queremos agregar algo al final usaríamos append supongo que debe ser por eso bueno si alguien conoce al que inventó o al que escribió python sería una buena idea de preguntarle por qué esto lo hace así pero bueno sigamos ok ya sabemos cómo insertar qué es lo que sigue después de saber cómo metemos algo cuando sabemos cómo abrir algo hay que saber cómo cerrarlo cuando sabemos cómo meter algo hay que saber o aprender cómo sacarlo vamos a una nueva lista en este caso vamos a una lista de computadoras acuérdense siempre utilicen las listas en plural no porque esté mal sino porque es más fácil leerlas ¿qué peces con Evo? Evo mis favoritas Lenovo en varios lugares me han preguntado que qué computador ocupo para programar creo que voy a hacer un video corto sobre eso ok acer apple apple y hp ok entonces bueno ¿qué pasa si nosotros queremos quitar una lista? ¿qué pasa si de repente alguien dice oye este ¿qué crees? las computadoras Toshiba ya no existen ¿cuál hacemos para quitarla? es muy sencillo para eso para eso existe la opción o el método de remover déjame darle a imprimir peces copiamos llevamos ok ahora lo que queremos es remover hay varias formas de hacerlo número uno es con el comando o el método remover remove ¿qué queremos remover? en este caso queremos remover y hay que decirle exactamente el valor de lo que queremos remover o el elemento que queremos remover en este caso sería Toshiba si ven lo que hace Python es quitar Toshiba así de sencillo así de fácil aparte de surgir la duda ¿qué pasa si tenemos dos elementos con el mismo nombre? Toshiba no con el mismo nombre con el mismo valor porque esto no es un nombre como tal sino que es un valor Toshiba Toshiba vamos a ver ¿qué hace? ah únicamente borra el primero si quisiéramos borrar los dos tendríamos que hacer de una manera muy sencilla borrar esto o si no podrías hacer un ciclo y preguntarle que mientras Toshiba exista siga borrando aquí lo hacemos rápido para ¿cómo haremos esto? if Toshiba in pcs y esto no comentamos ok ¿qué va a hacer esto? lo que está diciendo es que mientras exista el elemento Toshiba en la lista pcs va a entrar al ciclo no, perdón al ciclo ajajá esto no es un ciclo esto es un nif vamos a hacer un while después vamos a ver más a detalle un while sencillo si no lo conocen no se preocupen tenemos toda una clase sobre force force while if para nada vean que es while true ¿qué decimos? while true para que nunca termine esto Toshiba aquí esto no serviría lo malo que sea el lunes química en la mente sea en las 2 de la tarde listo listo no crean que le puse pausa el reloj hizo un glitch y se movió más rápido eso me creó una manera de hacerlo vamos a decirle while Toshiba Toshiba lo corremos listo creo que estoy haciendo este ciclo no voy a entrar mucho en el detalle de ciclos porque tengo una clase sobre eso más adelante bueno voy a tener una clase es interesante hablar con ustedes porque estoy hablando tengo que hablarles como que en el pasado del futuro de lo que voy a hacer es interesante eso entonces bueno en mi futuro tal vez en su pasado voy a hacer una clase sobre while entonces aquí les explico rápido que está haciendo lo que hace es mientras el elemento Toshiba existe en las PCs quiero que lo elimines así de sencillo se puede hacer ok entonces ya vimos como eliminar esto y como hablar con su con personas en el futuro pero en el pasado ok que más tenemos después tenemos otro muy interesante déjenme comentar esto vamos a hacer una lista que tienen que les pongamos vamos a hacer una lista de celulares celulares sigo con mi Samsung aunque ya no estoy tan feliz con él antes tenía un iPhone el cual obviamente pasó mejor vida porque compré un Samsung ahora me estoy inquilinando mucho por un Sony únicamente por el tema de la cámara parece que está interesante pero no lo van a vender en México el que quiero y están los LG y los otros alguna queja sobre la marca de celulares déjenlo aquí abajo y ahí nos comentan qué marca de celulares tienen ustedes ok ¿qué podemos hacer o qué otra manera tenemos para eliminar elementos? entonces siguiendo la lógica sin insertar tenemos una manera de insertar un elemento al final lo más seguro es que también exista en Python una manera de eliminar el último elemento en este caso esta función se llama pop entonces en primera lista print celulares celulares ¿cómo se llama? bueno ¿cómo se manda a llamar? es muy sencillo ponemos celulares punto pop así de sencillo quita el último elemento de la lista ponemos este lo pasamos por abajo listo si ven con pop lo que podemos hacer es quitar el último elemento de la lista pero no acaba no acaba ahí algo realmente interesante de pop es que al hacer pop nos regresa el valor es decir no solo lo elimina si además no lo regresa interesante ¿cómo podemos hacer eso? ¿cómo vamos a comprobarlo? es muy sencillo cuando escuchen regresarlo siempre que escuches regresar algo tienes que asignarlo a algo cuando veamos un cine les van a entender por qué en este caso estamos regresando el valor quitado entonces vamos a poner valor quitado aunque suene feo el valor quitado es igual a celulares punto pop si imprimimos print valor quitado esto es algo maravilloso que hace pop porque no solo te lo quita en la lista sino que aparte deja guardarlo tal vez quieres no perderlo tal vez quieres modificarlo tal vez quieres jugar con él tal vez quieres hacer lo que tú quieras con él entonces así de sencillo quitas el otro elemento y además lo puedes guardar en una variable determinada interesante después ya vimos cómo quitar ya vimos cómo quitar el último cómo quitar un específico qué más podríamos hacer algo más que podemos hacer es cómo lo hacemos para eliminar digamos un elemento específico es muy sencillo de qué más hacemos listas me están acabando las listas las ideas de listas ah ya sé vamos a hacer listas de días los hermosos lunes martes bueno ya entendieron qué es lo que sigue miércoles jueves no no hay viernes vamos a dejar hasta el jueves nada más ok qué pasa yo quiero quitar el primer elemento de la lista print días copiamos tan sencillo como poner del delete días y ponemos el índice en este caso aparece el primero está el índice cero y luego vamos a imprimir lo que son días si ven así de sencillo se borra un elemento específico de una lista qué pasará si no ponemos un elemento específico no nos deja si no señalamos nada no nos deja si lo ponemos todos le ponemos todos y funciona entonces bien aquí también funciona el slice si quiero borrar del elemento uno al elemento dos uno dos yo me voy a borrar del elemento a ver del uno ok lo que estoy haciendo es borrando a partir de ahí si quieren borrar todo al revés wow también lo borra todo al revés esa es una buena pregunta para un examen de los alumnos cómo borrar una lista al revés pero bueno así es como se utiliza el no creo que sea comando aquí ya me estoy llamando vamos a dejarlo aquí para cuando vean el archivo sepan después ya vimos cómo borrar un elemento específico ya vimos cómo borrar un elemento por su índice ya vimos cómo borrar o hacerle pop a la última después cómo lo hacemos para borrar toda la lista ya vimos que la tenemos que dejar en vacía no sé por qué eso no me deja no está definida algo raro esto debería funcionar perfectamente bueno la vieja excusa de siempre es un tema muy avanzado después lo voy a ver que es la traducción a no tengo idea pero les juro que lo investigo y en un siguiente video se los explico entonces les voy a dejar nada más este y si alguien lo quiere también les voy a copiar este este y va a estar todo conectado perfecto después qué más podemos hacer también tenemos el comando clear qué más podemos hacer vamos a hacer una lista de meses ahora que los meses son eternos enero si alguien está viendo esto después del 2020 y no ha acabado el mundo les estoy hablando de cuando estábamos encerrados todos durante la pandemia del coronavirus número 19 imagino el futuro así que habla que están encerrados porque no podían salir quién sabe hasta cuándo sea la última vez que alguien vea este video en YouTube pero bueno sigamos meses qué otra manera tenemos de este limpiar una lista una lista es meses punto clear y vamos a imprimir la lista meses la copiamos la copie de más son muchas copias la copio y la subo para que se vea bonito ok corremos esto pero no hace nada ah inventamos un nuevo marzo un nuevo mes tal vez si deberíamos llamarle al mes que duró desde el 21 de marzo hasta vamos en el 22 de junio marzo marzo entonces si ven clear lo que hace es elimina bueno limpia toda la la lista entonces esta es por eso por lo cual no funcionaba esto entonces bueno tiene una forma en la cual pueden limpiar toda una lista ok ¿qué más podemos hacer? ya vimos cómo agregar cómo crear cómo borrar elementos cómo limpiar toda una lista algo interesante con las listas es cómo las copiamos uno podría decir no me cansé de hacer listas la última lista del día de hoy va a ser comida taquitos tortas toda la famosísima famosísima vitamina T de la ciudad de México tamales tlayudas bueno desde Oaxaca no voy a entrar en la ciudad de México taquitos tortas tamales ¿qué más tenemos? conté a ver no me deja alcanzar todavía entonces bueno ¿qué pasa si yo quiero copiar esto a otra lista? han de cuenta que quiero copiarlo a la variable o a la lista comida cdmx es igual a comida vamos a imprimir las listas comida y comida ciudad de México si ven si hacemos esto lo copia perfectamente parece fácil sin embargo esto tiene un truco esto realmente no es la manera correcta de copiar una lista vamos a ver por qué ¿qué pasa si yo a comida de repente alguien me dice oye no es que los tamales no son de la ciudad de México entonces vamos a quitarlos le ponemos pop ¿se acuerdan que hacía el pop? si no se acuerdan regresa en 5 minutos no es cierto pop lo que hace es quitar el último elemento en este caso va a hacerle pop al último elemento que en este caso son los deliciosos tamales si imprimimos de nuevo comida vemos que efectivamente le quitó a nuestra lista de comida le quitó el último elemento son los tamales pero aquí viene lo increíblemente interesante ¿qué pasa si imprimo ahora comida de Ciudad de México? algo algo raro pasó aquí ¿por qué? porque yo eliminé de mi lista el último elemento sin embargo yo había copiado mi lista en otra en otro nombre en otra variable en otra lista listas sobre listas yo había copiado mi lista en otra lista sin embargo si le quito a mi lista el último elemento la segunda también se modifica esa es la razón por la cual no podemos hacer esta asignación ¿por qué? porque la lista es la misma ¿por qué pasa esto? porque una lista puede tener millones de objetos entonces si de repente quisiéramos no sé si es la razón realmente eso fue lo que bien tenía una clase que tomé bueno en un video que vi creo que lo pienso tal vez no tiene nada que ver bueno la razón es que si ustedes agarran una lista y la copian en otra lista no están copiando los elementos están copiando únicamente no quiero decir apuntador sino lo que indica digamos están copiando nada más la dirección de memoria en la cual está esa lista entonces estas listas o al hacer esto lo que estás manejando es exactamente la misma lista en memoria es por eso que no podemos hacer esto entonces ¿cómo la hacemos para copiar una lista? a ver que es muy sencillo ahí tenemos nuestra lista déjenme comentar vamos a dejarlo así nada más que esto lo vamos a quitar porque es la manera incorrecta de copiar la lista la manera incorrecta de copiarlo es comida cdmx es igual a comida punto copi ahora sí vamos a ejecutarlo y si ven ahora sí creamos dos listas diferentes esta es la gran diferencia entre poner o hacer una asignación de una lista a una lista y usar el comando o el método copi si ven aquí eliminamos el último elemento de la lista comida y únicamente se modifica esta lista la nueva lista que creamos que es comida mx aquí no se modifica absolutamente para nada perfecto ¿qué más podemos hacer con esto? comentar esto ok otra manera que tenemos para copiar esto déjenme descomentar esto es en lugar de utilizar el comando copy lo que podemos hacer es comida en la ciudad de México que es donde queremos copiarla es igual a list que lista comida entonces aquí van a ver que es otra manera diferente de hacerlo esto se traduce igual como copiarlo es decir quiero que agarres toda la lista de elementos que tengas y las pagues una nueva lista si lo corremos hace exactamente lo mismo entonces la primera es la que no es que esté mal sino que es una manera correcta y ya ven casi cosas extrañas cualquiera de las dos de abajo son las maneras correctas ya sea con el comando o método copy o con lista bueno lista y así terminamos también este video ya se fue demasiado largo pero les juro que vale mucho la pena porque lista es lo más poderoso y más útil que tiene python ok ¿qué más podemos hacer con la lista? ya vimos que las podemos crear agregar eliminar copiar entonces algo más que podemos hacer es juntarlas vamos a tener una nueva lista que va a ser números uno y nuestra lista va a ser uno dos tres son tres y los números dos esto va a ser igual a los siguientes números que es tres cuatro cinco ok ¿cómo podemos nosotros digamos agregar no es concatenar simplemente agregar una a la otra podemos crear una nueva lista número tres es igual a lista de números más lista de números dos y si imprimimos esta print num tres así de sencillo podemos agregar listas con el comando más vamos a ver qué pasa si le ponemos por no hace nada únicamente más le ponemos menos no hace menos únicamente sirve el comando más así que no intenten cosas extrañas únicamente se puede hacer más para agregar una lista a otra o unirlas más bien estamos uniendo dos listas ok ¿qué más podemos hacer con las listas? muchos empiezan a tener temas un poco más avanzados pero vale la pena algo que no me gusta hacer videos tan largos es que estoy viendo que tal vez la gente no los vea porque vaya ¿quién tiene tiempo para ver casi una hora de video? bueno espero que alguien tenga tiempo de ver una hora de video ¿por qué? porque es importante aprender muy bien todo lo que se puede hacer con las listas ok ¿qué es lo que sigue? otra manera que tenemos de agregar esas listas en lugar de usar el más vamos a copiarlas para ya no crear más listas dije que no iba a crear más listas que están creadas les comento entonces ¿qué pasa si quisieran agregar las listas? bueno todos los elementos de la lista número 2 a la lista número 1 la otra que tenemos que hacer es for x para manejar su índice en número 2 o lista número 2 creo que este es para cada elemento de la lista 2 ¿qué vamos a hacer? vamos a agregarlo a la lista 1 ¿cómo agregábamos? con append ¿y qué vamos a agregar? lo que leyó por lo que está metiendo la variable 1 que es cada uno de los elementos de la lista 2 es decir el 4 el 5 y el 3 en este caso num 1 print num 1 lo ponemos y es exactamente lo mismo ¿cuál es más fácil? ¿unicamente ponerle más o agregar esto? claro este tiene la ventaja que pueden aquí poner condicionales tal vez no quieren agregar los números par tal vez quieren agregar otro tipo de elementos entonces depende de qué es lo que quieran es por eso que sepan que hay diferentes maneras de agregar elementos a una lista perfecto ok ¿qué pasa si ustedes quisieran también agregar los elementos de una lista a otra? vamos a ver eso hay otro entonces otra manera de hacer esto ya no voy a crear más listas como les dije bajemos con los de números 1 otra manera de hacer esto mismo que acabo de hacer arriba con un for lo puedo hacer de manera tan sencilla como decir num o lista de números 1 punto extend y num 2 print num 1 ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? este comando de extend lo que hace es que toma los elementos de la lista que está de este lado y los agrega a la lista número 1 al final que es lo mismo que hicimos con nuestro for y lo mismo que hacemos con el operador de más ok ¿qué más podemos hacer con esto? les voy a poner aquí una lista de los elementos que tenemos también para que los puedan ver estos son los métodos que se pueden usar en Python con las listas que vemos que tenemos el append vemos el append que se agregó uno al final el click que es para limpiarla el copy que es para copiar una lista a otra y vemos que no solo se puede asignar de manera directa como diciendo a es igual a b tenemos el para contarlos extender que se agregó hasta el final índice que nos regresa el primer elemento con un valor específico podemos insertar podemos sacar el otro valor podemos remover un valor específico y uno que es importantísimo también que conozcan bueno de hecho dos que es el reverse y el sort entonces vamos a ver también déjenme copiar mis listas me acuerdo cuando en la clase de algoritmos veíamos algoritmo para ordenar una lista ya los desordeno vamos a ponerle que este es el 3 este es el 1 este es el 9 este es el 10 hay otro 10 tenemos un 0 y tenemos un menos 1 ok ¿qué pasa si ustedes quieren ordenar esta lista? ¿qué es lo que harían? muy sencillo print num1.sort así de fácil y sencillo si ven lo que está haciendo es que nos ordena la lista tenemos 0 que ya tenemos 1, 2, 3 hasta el 6 y no es cierto están poniendo acá arriba num1.sort aquí se ha borrado lo está regresando a num ¿qué estás haciendo? a ver ¿qué está haciendo esto? acuérdense no puedo usar la palabra reservaliz lo que sí puedo hacer es agregarle antes un underscore o guión bajo y list vamos a ver ¿qué está haciendo esto? me regresa un non interesante ah, creo que ya después de usar la magia de la edición y del tiempo paralelo creo que lo que estoy haciendo es una función que no voy a usar aquí existe otra función que se llama sort o sortef como gusta decirle en la cual lo que hacemos es mandarles la lista y les voy a hacer una nueva lista ok entonces aquí voy a poner un comentario de non para ver lo que hace y les voy a poner que también prueben con la de sort y le mandamos la lista a ordenar ok entonces ven así de sencillo y fácil pueden ustedes ordenar una lista en python tiene una lista que está desordenada y esto lo ordena de mayor a menor no perdón de menor a mayor si bien empieza desde el menos uno y va hasta el diez y los elementos repetidos simplemente los pone unos junto a otros ok y tenemos otra que es el reverse vamos a ver vamos a ver esta no sé si me hace cosas raras también vamos a ponerle reverse vamos a ponerle sort 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 copiamos este y imprimos reverse entonces que es lo que hace este le decimos que es gnome 1 punto reverse ok y también hace un bueno un regreso gnome qué es lo que está pasando funcionando vamos con el texto frutas sigo la anzana peras y melena ok vamos a mandar a esta y como montamos este no si bueno no 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 listo resuelto el problema después de una rapidísima búsqueda stackoverflow ok que lo que está pasando es que estos dos tanto el reverse como el sort lo que hacen es que modifican la lista por eso es que no nos regresaba nada no puedes igualarlo algo lo que sí puede decirle es frutas punto reverse y también le puedo decir no 1 punto sort ok déjame vamos a quitar este y vamos a imprimir estos print frutas y print bloom 1 montamos esto listo listo ok aquí la gran diferencia entre sort y sort nada más sort es que tanto reverse como sort modifican la lista en el momento que ustedes ejecutan su código la lista se modifica es decir ya no hay vuelta atrás la lista ya tiene el orden y ya guarda ese orden en cambio cuando nosotros utilizamos el sort lo que hace es que la regresa de manera ordenada es decir no modifica la lista original ya pueden imaginarse algunos casos sort es usado cuando no queremos modificar la lista original sort sort en español leído como los españoles sort o sort es cuando queremos modificar la lista original bueno creo que no quedó tan mal una hora de charla sobre listas interesantísimo que mejor que hablar sobre listas durante una hora sobre en otro hermoso día de verano durante la pandemia de 2020 perfecto señores hasta aquí dejamos el día de hoy y después una pausa regreso con más videos adiós